gente cómo están cómo se encuentran que gustan estar aquí de vuelta gente en esta ocasión gente estamos sin nada más nada menos que con una nueva entrega de gente con un nuevo juego vamos a probarlo se llama control vale nunca lo jugado vamos vamos a probar a ver de qué trata a ver de qué va más día vamos a poner aquí en a ver tienen subtítulos que me interesa un poco eso modo asistencia no 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 bueno 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 vamos vamos para allá no vamos a ver qué hay el sistema de altavoces auriculares pantalla interfaz todo todo se ve bien y todo está en bajo bueno tampoco tampoco puedo tampoco puedo pedir mucho vale vamos pero ya no idioma textos altavores altavoces perdón brillo hasta que el icono de la izquierda no sea visible vale así está bien vale le ponemos aquí dice los empleados nuevos de la agencia a menudo pierden en los pasillos se pierden los pasillos de la casa inmemorial en caso de duda buscados carteles verdes y consulta el tabulación mapa vale 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 gente si me preguntan desconozco totalmente de qué va el juego vale ya te lo digo yo que yo no sé de qué va el juego así que me pregunten vamos a averiguarlo porque resulta resulta que parece que descargamos unos cuantos unos cuantos jueguitos para ir jugando poco a poco vale vamos a poner aquí mejor la cámara en grande un poquito uno como no hay otra escuchen escuchen a ver aquí estoy ajá vale 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 sé que a veces he pasado de ti ok siempre me alegro de oír tu voz es solo que me emociono hoy aquí guapo para nada oye me gusta cómo son los taxis se ven guapos se me parece como el warzone sala con un póster en la pared sala con póster en la pared que más hoy ok la sala quiénes son ellos la imagen es bonita ok o un famoso como en la peli esa a la la calle como se llamaba no sé la sala es súper la imagen depende de quién la mira ala 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 trágica o triste oye qué guapo qué es eso no pero es mentira se la acaban de cargar para distraernos de la verdad nos mienten nos mentimos la sala no es el mundo el mundo es mucho más grande y raro hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real todos nos sentimos seguros en esa sala algo pasa eh pero a veces a veces algo sale creo que es el juego creo que es el juego eh los que ven como sucede se asustan tratan de olvidarlo uy qué bajón qué bajón vale 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 por qué suena así como entrecortado hola como papá 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 como que se pierde hola hola ¿hay alguien? no ya me fui no estoy a ver ok vale vale ya estamos jugando vale y están preguntando si hay alguien y no no hay nadie A ver, por aquí, ¿qué podemos hacer? Tampoco mucho, ¿eh? Mira Vale, vale, vale Mover Mover, perfecto ¿Esto qué es? A ver, pasamos por aquí Voy A ver, momento F Presionamos F Correspondencia Objetos prohibidos G para abrir Ok, a ver, un recordatorio Si lo quieren leer A ver, aquí está el zoom Pues alguien no quiere leer, ¿vale? Bueno, básicamente Este Son objetos prohibidos, ¿vale? Aquí no hay nada No, no aparece, ¿vale? Subimos por aquí Uy, ¿se puede abrir, no? A ver, un momentito Aquí pasamos Perfecto, ¿aquí qué hay? Estamos como una oficina, ¿no? Parece Sí, bueno, aquí no hay nada Nada, nada importante Sigamos por aquí, chicos Ah, perdón, gente Se me olvidó, perdón La costumbre Gente Sean todos ustedes bienvenidos Perdón, perdón Perdón, creo que se lo dije Ya no me acuerdo Mayúsculas Mientras corras para sprintar Vámonos Naruto A ver, por aquí A ver Verde Por aquí está verde Estamos en los baños, ¿eh? Cuidado con los baños Hoy Me voy a tirar un cuesco, ¿eh, gente? Aquí me voy a tirar un buen cuesco Oh Listo Nos la vamos las manitas Por aquí Clean, 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 clean Covid, covid Vámonos A ver ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Ah, mira Por ahí Federal de control Ah Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices ¿Qué estamos buscando? Perdón Yo no me entero de la misa en la media Ok Resbaloso Mira, 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 mira Uy, me voy Eh Ok, sigamos buscando algo que no sé que tenemos que buscar Aquí hay algo F Agarramos Orden de seguridad A ver En coleccionables Perfecto Correspondencia Orden de seguridad Entramos con zoom Enter con zoom Dice Un tiburón En su Aunque es seguro Permiso para Siguiendo el protocolo básico Para disparar A matar Buena suerte Ah Bien Adiós No entendí nada Gracias por la no información Ay ¿Me puedo subir por aquí arriba? A ver, a ver, a ver Estamos como una oficina, ¿no? ¿Pero oficina de qué exactamente? ¿De policía? ¿O del gobierno? Parece ser, ¿no? Como oficina del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Parece ser como Como tipo de La presidencia Pero Para empezar ¿Cómo entramos aquí? ¿Escuchen? Vale, a ver Dice Agencia Federal del Control A todos los empleados Como ya sabrán Esta es la última semana Para presentar los informes R4 Aún estamos preparando Los de buen número de empleados Si requieren una extensión Subiste el formulario R4 A su supervisor Si cree que está extenso Bueno, 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 bueno Bueno Quien lo quiera leer Le pone pausita ¿Qué? ¿Qué suena? ¡Ay, mamá! ¿No es la imagen, o sí? Ah, no ¡Uy! ¡Es el guardia! Guardia Me acabas de pegar un susto ¿Hola? Me acabas de pegar un susto Dice el guardia Se me bajó el azúcar Se me bajó el azúcar ¡Eh! ¡Perdona! ¡Eh, caballero! A ver, ¿qué me dice? ¡Oye! ¡Oye! ¡Eres tú! ¡Has venido por el trabajo! ¡Ayudante del conserje! ¡Ayudante del concierto! ¡Sí! ¡Venta la atrapista! ¡Venta la atrapista! No es cierto, gente No es cierto Gracias El ascensor Por ahí Es que habla como Como el sino Como de ¡Venta la atrapista! ¡Vigeta! El conserje Trabajarás para mí Puedes decir Que vas de mi parte Si no te contratan Niño Hanon Gelbetti el trabajo está en el aire los encontrarás detrás de la sauna como la alta como la alta pero el chaval habla si ok adéntate más a la agencia piénsalo bien sin cara vale, vale, vale dice la chica que el conserje dice que el conserje es buena persona vale a ver, tenemos que conseguir un trabajo tenemos que ir aquí al ascensor momento, vamos a ver aquí a ver que hay más a ver si encontramos algo ya te digo yo que puede encontrarnos aquí mira, te estoy diciendo a ver agencia de gastos vamos a ver dice aquí sector ejecutivo mayores personal vigilancia menores de que eventos de oficina bueno nada importante no nada importante por aquí vi otra cosa mira aquí este documento vale a ver que es esto lo vi hace mucho tiempo hoy lo sigo viendo en mis sueños hoy que sueños se hacen tener chica que sueños se hacen vamos por acá perfecto presentamos la F la celda y el poster la celda y el poster escuchemos dijeron que eran imaginaciones mías de que he intentado arrancarlo desde entonces está hablando la chica puedes ayudarme si, claro que requieres uy que guapo starting country hop oye se ve como una película ¿no? si se ve como una película me está gustando no sé de que va pero parece que va como del gobierno o algo así ¿no? parece me da la impresión de vale por aquí ¿qué más? voy a dactilares ahí tenemos el minecraft acá la estrada de documentos se ve la mancha ay ay vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? qué guapo ¿eh? qué guapo pero si vas a entender nada ¿qué está pasando gente? ¿de qué es esto? control ah sí se llama el juego control ¿vale? para los que no sabían se llama controlcito pero ¿de qué va? no sabemos ¿vale? no me pregunten porque ya sabes en qué estoy pensando ¿what? no en mi hermano ok los de la agencia se lo llevaron hace 17 años bastante tiempo ¿eh? la policía por ahí el fondo requerimos una tarjeta aquí ¿eh? una tarjeta por aquí requerimos una tarjeta por aquí escucho una sirena a ver recuadatorio de no sé qué terminología a ver reactar cualquier notificación palabras para usar palabras a evitar tijeras ¿por qué? ¿por qué no ocupas tijeras? no lo sabemos mira oye eso sí es real ¿eh? o sea lo que estoy al fondo son PLC ¿vale? pero bueno en fin vamos a ver qué hay por aquí no no veo nada en el principio ¿eh? vale continuamos por aquí a ver si por ahí encontramos algo está todo muy oscuro ¿eh? acá el presidente este señor está en todos lados ¿eh? no sé quién sea ni qué tenga que ver con la historia pero supongo que es alguien importante a ver por aquí ¿what? investiga el ruido de la oficina trench no molestar dice ahí dice Bárbara que no me molestan que hacer toda mi agenda para hoy para el resto de la semana no puedo firme de ellos de ninguno de ellos trench firma trench vale vale ha habido un ruido en la oficina y tenemos que averiguar de dónde proviene o qué es exactamente ¿vale? por aquí a ver un poquito más a ver si hay algo por aquí no parece ¿verdad? no, no parece no parece no parece vale a ver aquí requerimos una llave parece ser mira una llave no tenemos la llave así que vamos a continuar tal vez después podamos volver ¿vale? por aquí en la chavala va perfecto hoy mierda oh no mierda 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 alternar despacho despacho del director sí vale vale gente vale gente no no vean esto por favor es un poco traumático emitimos hacia la pirámide dice solo la directora puede empuñar el arma de espada o espacio en blanco ¿what? pues adiós al póster ¿cómo? objetos de poder provocan o son resultado de los SMA sucesos mundiales alterados intrusiones que afectan nuestra realidad apunta ¿qué acaba de pasar? servicio es por supuesto un buen ejemplo de ODP y muy muy poderoso parte del ADN de la agencia componente clave del programa candidato principal sobreviva a esa ruleta rusa y lo tienes a ver el arma del servicio vive es un resultado de desafío elige ser la elegida no gracias a ver dice a la casa inemorial sigue instrucción de consejo para completar el desafío del plano astral ok a ver lo que entiendo es que al tomar el arma nos enviaron como a un plano diferente en nuestra realidad tal estemos dormidos o dormidas básicamente pero pero bueno a ver chicle foto dice todo nada de lo anterior ¿cómo que todo nada chicle foto la tocan en tus mentes en tu mente eh oye vamos eh what v cuerpo cuerpo amigo somos poderosos ok perfecto luchamos contra un ente ¿no? básicamente o contra ¿qué? control el arma de la casa vale agarramos perfecto está como poseída ¿no? parece ser parece ser no lo sé eh vamos por aquí dispara arma de servicio ok no podemos recargar ahí estamos perfecto apuntamos así mira uy amigo pero es que son fuertes eh mira vamos 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 en la cabeza en la cabeza perfecto lo recargamos perfecto ahí me dejó algo de abajo mira me dejó algo azul ¿o no? ¿o no me dejó nada? ¡Oh! perdóname vale destruye las copias objetivos bueno ¿te destruye a ti o qué? jajaja 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 ajaja nada más aquí no parece haber nada ay what the fuck me momento gente ay vamos 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 what 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 ¿Qué me estás contando? Tiene ya arma Tiene arma Momento, ¿eh? Que se me está complicando Los enemigos dejan caer elementos de salud al ser dañados Recoge los elementos de salud para curarte Vale, a ver Esto es Esto es salud Pero Tenemos toda la vida, ¿no? Vale Agarramos esto Empuñas, te empuñamos el arma Consejo, te nombre Enhorabuena, directora Uy, el consejo El consejo Una amenaza Una tarta Vale El deber del director Salvar la agencia Bueno Te diré No Ah, amigo Justo después la pirámide me ha hablado Solo era Ya ven Era un sueño Era un sueño Y el arma está viva ¿Sabes qué? La voy a dejar Vale Vale, 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 vale Buena Lo sé Mira acá todo lo de la oficina Acá lleno de sangre, chaval Aquel director muerto Mira Despacha al director Alternar mapa Tenemos aquí esa zona, ¿no? La que está ahí en amarillo, ¿no? Parece ser Y acá está el director Parece ser con un compañero Un colega Es el mismo, ¿no? Es el mismo Esa se acaba Esa se acaba de matar Vale Eh Sigo Sigo un poco perdido Pero Pero bueno ¿Qué me estás contando? Ay, no No, 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 no No, 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 no ¿Esa sombra de qué es? La están viendo, ¿no? ¿Qué es eso? What 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 No, 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 no No, por favor, no Soy muy joven para morir De nada Horrible Ya me di cuenta Ay, no Otra vez no Un momento, un momento, un momento, un momento Viene, 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 viene Oye Muertos 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 Me han bajado a vida Me han bajado a vida Recarga No A ver, una disculpita Pero ¿Qué es eso? Lectura indefinida No tienes acceso No tienes nivel de acceso ¿Qué es esto? A ver, tenemos varias cosas Sea director y implica mucho trabajo Es una responsabilidad y un privilegio Bueno Acá dice ¿Eh? Aquí se tienen muchos agentes internos de seguridad El GINS no tardará en la producirse de esto Vale Vale A ver ¿Qué hay que más? Vale Aquí archivos Aquí por si lo quieren ver Vale Un poco del arma Arma homicida Y acá ¿Qué es esto? Objetos de poder Provoca un resultado de los SMA Sucesos mundiales alterados Intrusiones que afectan nuestra realidad Apunta Debo cubrir su relación con el plano astral también Bien El arma de servicio es, por supuesto Un buen ejemplo de ODP Y muy, muy poderoso Ese ya lo habíamos dicho antes Vale Parte del ADN de la agencia Componente clave del programa candidato principal Sobreviva a esa ruleta rusa y Lo tienes Pierde y bueno Te vas Gracias Doctor Darling Investigador jefe de agencia federal de control Ok Doc Copiada Doc Vale Perfecto Vimos la cinta Recóge lo azul Para recuperar vida Perfecto Vale, 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 vale Ok Ok Amigo Tenemos lo mismo aquí Vale A ver si entendí Si entendí bien Oye ¿Quién soy ya? ¿No somos nosotros acaso? Nos parecemos ¿No? Bueno Me da la impresión De que la que está ahí soy yo Una, la chica Vale Vale, 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 vale Ahora Ya revisé todo esto Y no hay nada No hay nada más Aquí en la verdad tampoco Tiene que ser aquí en lo O somos ella Es que A ver Es que nos parecemos Bastante Mira Me parezco más a ella Creo yo Vale Eh Ah, amigo Que tenemos que ir Momento 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 Tenemos que ir Para acá Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Aquí Mira Nos dirigimos Aquí Ah, no Vamos a pasar No podemos pasar Momento A ver No pasa nada Vale Tenemos que pasar aquí Pero como no podemos pasar aquí Vamos a dar toda la vuelta Como lo estaba haciendo ya Vamos a ir por acá nuevamente Uy No, tío Es por aquí Mira el fondo Mira el fondo Mira el fondo Chaval ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Está más fuerte, eh Están cada vez más fuertes A ver, a ver, a ver Momento 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 Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Recargamos 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 Muertico Ahí Ahí llega otro Momento Falta uno más, eh Falta uno más Si es que no sabía Uy What? What? La musiquita Ja, ja, ja Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos, vamos Creo que ya no Nada mal Y nada mal Creo yo ¡Ormítalo! Momento Uno menos ¿Quién falta? ¡Ay, mamá mía! ¡Otra vez tú! ¿Cómo se alcanzan? ¿Dejamos? ¿Cuántos son, chaval? ¿Otra más, no? Amigo, míranos Aumento, amento, amento, amento Mira uno Mira uno por aquí ¡Ay, mamá! Mira hacia mí, ¿eh? Recording Recording, recording, recording Vamos ¡Tum, tucu, 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 tum! ¡Vamos! ¡En la cajota! ¿Ya no? Me parece que sí, ¿eh? ¿Escucho sonidos? ¿Voces? Mira, mira la gente Está aquí arriba, como ¿Qué les pasó? A ver Daño de arma Ok, a ver Equipo Tenemos Aquí en agregar Daño de arma Tenemos 44 Daño contra blindaje enemigo Ok, momento Aquí tenemos Esta cosita también Y esto es Aumento de energía 5% O sea A ver Podemos cambiar Entre esta y la otra ¿No? Supongo Vamos a poner aquí En Modos personales Ok, no Olvida lo que dije ¿Qué? ¿Qué suena? A ver Ya es muy Tétrico Lo que estoy viendo aquí ¿Eh? Mira A ver A ver A ver A ver A ver A ver Miren No sé ¿Qué está pasando aquí ¿Qué está pasando aquí? Vale Vamos a ver aquí en opciones A ver que hay Vale A ver Vamos a la siguiente Vale gente Hasta aquí dejamos Este video de hoy Está muy guapo El juego me está llamando la atención Aunque me está dando sustitos Entonces gente Recuerden suscribirse Dar like Comentar Y compartir Estos videos Gente Que estamos aquí Tú nos dices Que lo pitamos Gente Chao Chao Gente Te